Ok, bueno, ahorita lo buscamos, con gusto Mientras tanto, vamos a dedicarle a su invitación especialmente a la música que baila y que goza en la ciudad de Puebla El número que se titula Para toda la gente que se encuentra en el gabacho Esta es una cumbia gabacha Esta es una cumbia gabacha Para la gente del gabacho, sí señor El a, el a, el a, el a, el a, el a, el a Tiene el sabor, dice Entonces, la mano de Santa Elena, California Siempre con el rey del barrio, más, más, más A Eder y su amor, Miria Y contigo, hermano, gracias Y ahí con mi hiedra venenosa presente hoy Esta noche, dice Master Ajá Ahí está mi hiedra venenosa Chévere, dice Ahí, ahí Mañana dice palabras de las ms, cegados Dice Con los pies de los celos La fe hasta el cielo Inalcanzable rey del sabor Pichas Y su amor inalcanzable Alondra Y tan salsa Ahí está Phoenix, Arizona Hoy contigo, hermano, Juan De más, más Dice Pasos sin rumbo La gente de Aculco Inalcanzables Master Boy Chavito Lluvia Chavito Lluvia de Master Madrazo Juventud Guerrera Ese pinche casco contigo, hermano, gracias Master Dice Soqui Party Forever De San Juan Tepa Con el Francisco Villa Ayica Abandonados, mis cegados Estábamos en la esquina Fumando mota Y vimos entonces ya Se dejó caer Está la flotota Llegaron entonces ya Todos los chicos malos Papeca, banda, Ramón Papeco Todo el baile de rincón Vencegados Si señor dice Master Con la boca arroja De Peña De Peña Quiñado Ego Proced Motisma Record La gente de Gimiquitpa Hidalgo Ya presente contigo, hermano Juegos de Master Siempre Master A tuas más Master Muchísimas gracias, cabrón Vence Y por arriba Ni por abajo Te felicito Por tu bonito trabajo Únicos Y reconocidos Galaxy Club 18 Presente Para que ni caramba Tufas Vale Vigo Lomas Vence Javier Y hoy decías Alzar Master Esta es una cumbia Cabacha Vence Por el placer de ser Soma 18 Leandro Valle Tavo Quierro Jique Pichón Marajo Venano Artilla Parachata Salma Morro Mayo Es el chente Todo el barrio Tanque Canilla Germán Condo Hoy con más Gracias Master Por el placer de ser Soma 18 Todo el barrio Tanque Lagunilla Vence La gente San Juan Tepa Colonia Nueva México La canción Latinos Cross Cabinán Siempre Master E A Master Esta es una cumbia Gabacha Chicos más Chicos más Chicos más Más Abrancito Siempre Contra El barrio Más 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 Agua Punto Com La mecha La mecha La mecha Si Bien el sabor Dice Paso Sin rumbo Hoy contigo Hermano Gracias Al Culpo Inalcanzar Master Chavitos Boys Juventud Guerrera Casco Rey del sabor Incha El barrio 25 Jurel Sky Chicos creativos De Toluca Bueno Más Perrón Armando Fuente Master 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 Agüe Punto Com Dice Para Jorge Y Somal Fuente Agente Nueva San Salvador Para todos Araganes De la Nueva San Salvador Los padrino Anoche Agente Tecamachaco Puebla Hoy contigo Armando Cuarta Más Gracias ¿Cómo Dice Soy el Comité Concedor Juanes Y Jóvenes De Puebla Habana Que radica Estados Unidos Jorge Mejía Tony Apeitia Para que soban Apeitia Para Mejía Para Carlos Mejía Rosario Mejía Gerardo Moctezuma Armando Larios Bonito nombre Fabián Amargo Para Juvencia Mejía Miser Mejía El Eurtenio Apeitia Hugo Apecia Julio Apecia Alfredo Apecia Julio Mejía Víctor Mejía Jesús Mejía Alexis Apecia Félix Mejía Eloy Mejía Y Mario Mejía Todos los chicos Malos Muy, muy malos Pesejados Agüe.com Señor dice Tengo Javier Rosales Vega Hoy dice 1, 2 y 3 Yo digo 3, 2, 1 Como más de ninguno Aldo a la banda de Santa Elena California Siempre contigo Armando Gracia Gracias mi Javi Gracias mi Javi Que recuerdos Dice Para Steel Boys Hoy conociéndonos Llegó la elección Pachuco 13 Para Jalchis Siempre Pusés Jazz Alejandro La gente Vizquihuahua Hidalgo Hoy contigo Gracia Son recuerdos Bellos Del barrio Para el barrio Más Sigua 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 Entonces Para Ani Noticias Abandonados De Arabacho Aro Toda la vida Con más Gracias Son los Más Niños Ni Madres Y la banda Toda la vida Más Más Gracias Incorregible Pelones Los chicanos Pachuca Caudillos Javi Niños Callejeros Y CK3 Agonícesa Más 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 Tú no vas a comer Suscríbete A Provisidades Peña El youtuber Sonidero Número 1 De Hidalgo Ay Ya llegó La